Y justamente cuando le de a grabar es cuando me toca a mi, perfecto, vamos a ver, voy a empezar Voy a hacer una presentación Vale, haz la presentación y mientras dibujo Joder Muy buenas a todos, bienvenidos a una entrega más de Pinturillo 2 Colo Cricket, Okuto, una amiga que se llama Colo Yo que soy Chucky y aquí vemos las gotas artísticas de Cricket Espera, espera Bien, muy bien Chucky Joder Vente pa' mi culo Vente pa' mi culo Pero no pongas XD No, que lo vienes Escríbelo ¿Qué quieres que ponga? Colo, ¿esto qué es? Cuando entras, aún que vas en un coche ¿Qué? ¿Qué es esto en el culo de Chucky? Ni idea Bueno, espérate Muy bien Venga, la rubia Por lo que he dicho antes Chucky es Lucy Bokuto es Miyu Y Colo es Colo Colo es Colo Ya soy yo Es nueva Es nueva aquí, así que sed buenos con ella ¿Qué va, niños? ¿Esto? ¿Qué? ¿Un examen? ¿Pero que tienes que escribirlo? Decid las cosas por escrito ¿Qué? ¿Qué? Joder Oh Tesis ¿Qué coño? Tesis Vale, ya lo he adivinado Ya lo he adivinado Okuto, muy bien Okuto Me queda en blanco Es que no sé qué más dibujar, tío Bueno, así está siempre dentro Ánimo Me entiendo Me he quedado Me he quedado estancada No me viene la palabra LIS 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 Joder LISTA Joder, yo solo una Yo cero Yo cero, no sé qué os quejáis O sea que Estamos marginadas ¡Hala, me toca a mí! Hostia puta chaval Ahí como Voy dibujando Para que se entienda Venga, vamos A ver Yo no tengo ni idea de qué dibujar O sea que estoy pensando Para que te toque Una cara A ver ¿Qué sostiene este señor de aquí? Un palo ¿Qué sostiene? No Joder ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué usas cuando estás comiendo? Cuando Ah Sí, un hacha, bro Muy bien Un hacha Mientras comes ¿Puedo hacer un hacha? ¿Qué está contando el plato? O sea, mientras comes Tienes un hacha en la mano Claro que sí Oye Lo mejor es la cara de desprecio del morigote Yo creo que es mucho más cómodo cortar la carne con un hacha No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Por qué tenía que ser? ¿Por qué tenía que ser culo? Porque es así, no sé Bueno, tengamos en cuenta que la pobre colon no ha jugado nunca al pinturillo No, eso es muy malo No tengo ni idea de que dibujar, en serio No tengo ni idea de que dibujar, en serio ¿Qué dice eso? Mallorquins 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 ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso? Mesa Mallorquins Mesa, claro, mesa empieza con D, ¿vale? Cago en la dormitorio ¿Dormitorio? ¿What? ¿Qué empieza acorde? Sí Ay, espera ¿What? Detonado Hola, guapas Bueno, al menos lo intento A ver Uy, idea ¿What? Es que si lo poseeran Es que es la La palabra es tan fácil Que si lo hago directamente Hubiera sido más fácil Así es más difícil Hombre, a ver Espérate Hostia, D, T, N, R ¿What? Es una cosa que se usa mucho para estudiar ¡Oh! ¡Hostia puta! No me viene ahora la palabra ¡No! ¡Diccionario! ¡Diccionario! ¡Diobos! ¡Dios! ¡Ahora sí sigo ganando yo, eh! Muy bien, me paré el oro por ti Oye, pues eso de diccionario tiene más bien poco ¡Hanado Chucky! ¡He ganado! ¡Bien! ¡Joder! ¡Joder! Bueno, es ruga teñida Igual Gracias ¡Hala! ¡Hala! Muy bien Creo que sí Tiene sucio natural No está teñido Perdona Pero mi pelo Es natural ¡Oh! ¿Qué es para mí? Venga, Bokuto, dibuja ¿Qué es para mí? ¿Me voy a dibujar? ¡Oh! Esto es un piso ¿Bokuto? Bokuto es un piso Bokuto es un piso Bokuto es un piso Bokuto es un piso Enjo de finata hola hola por aquí no pasarás pero qué es eso yo qué sé qué es eso no te entiendo es que no no pilló la palabra ya está lo tengo invento pero cuando sepas una palabra no la digas en alto para que los demás no lo sepan hostia es yo tengo que dibujar eso hay de mi madre y con mi mierda dibujo esto pues no lo rey papá ya te la puedo dibujar esos ánimos rey venga tú puedes lo adivine dios como se nota que soy tsuki por favor a tsuki le gustan los dinosaurios a mí no ha sido la inspiración divina a mí me ha salido yo he pensado en el rey pero digo no es que se me escapa vale a ver hay muchas formas de dibujar esto pero voy a ir por lo por voy a ir por algo sencillo vale y bonito para toda la familia fácil y sencillo para toda la familia tú te creas que un diario tiene circulitos así yo que sé pero que nadie ha visto coño no claro que sí como que coño no 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 hostia 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 no 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 Para acceder No ¿Qué necesitas hacer con esto Para acceder? ¿Co? 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 A ver, ¿qué necesitas Hacer Para abrir? Pulsar Vale, pero Pero para ¿Qué tienes que poner? ¡Ah, coño de la madre! Vale ¡Qué tonta! Hostia, pues ¿Qué tienes que poner para abrir? ¿Código? ¿En serio? ¿Qué tienes que poner? Es que Ha dicho ¿Cómo coño el código? Es que no me pillan ¿Qué tienes que hacer? Pues pulsar Me señala el botón Y me señala la puerta Es que era muy obvio Si te lo decía Es que era muy obvio Sí, súper obvio Vamos Es que si lo decía Pues no podés ¡Halo! Los brazos Y el cuerpo Las piernas Está feliz y salta Es que seOME Que se Kompor Los brazos Proch ¡Vaya coño! Sabe que Kozuki es khanon Si, lo tenés Es khanon, sí Khanon VHS A ver, están saltando, están de fiesta No Hace una cachimba ¿Cachimba? ¿Cómo te cojo esto, tío? ¿Cómo que la ruta hacia el dorado? No, porque... No tengo ni idea Ay, que hagas uno ¿Cómo que hagas uno? Ay, que hagas uno En una pelea, dos personas son... Ya está No, es que no lo pillo Dos personas están peleando ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Ves? Le está pasando lo mismo que a mí ¿Concede? No tengo la puta lengua ¡Oh no! ¡Oh! ¡Ay! Contincante, vale No me salía la palabra ¿Qué ganó yo? Vale, un punto para Chucky, un punto para mí Es que en Prince of Tennis se llaman rivales entre ellos, pero se llaman contincantes Contincantes se llama bien para cosas como en plan lucha libre, ¿sabes? Podría quedar muy triste Le quedan muy bien Pena, penita, pena Tiene tres piernas, ¿qué le pasa? Que no, que esa es la ¡Hala! ¡Qué fina ella! La voy a censurar con un pitido Si ya todo el mundo dice palabras, hay que ser cochinada ¿Es que estás sujetando una pelota? ¿O alguien triste? No ¿Qué haces con la persona? ¿Estás triste? No Es que yo también lo he pensado, pero no es eso No, es otra cosa No 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 Acompañando Yo que sé Vale, ya está Tiene Tiene Es fácil Es fácil Están hablando Cuando Cuando está hablando Está hablando, sí Y que O sea Quiero ser como decirlo para que no sea tan fácil Me quedan dos segundos Inténtalo Que es una Cuando tú contas algo a alguien y esa persona intenta ayudarte Joder macho, es súper sencillo Aconsejar Vale Vale, ya le hemos pillado Pues si me hubieras dicho cuando una persona tiene un problema Y pilla ayuda Ah Pues también Vale Vale, me toca a mí Joder En serio, hostia puñeta Kakashi A ver Vamos a hacerlo un poco complicado Porque es que la palabra es demasiado fácil He entendido por un momento Kakashi No, Akashi ¿Otra mesa? No, otra mesa Ya lo verás porque Es que... Es que... No, espera Ya no se hemos dado cuenta de que a Koro le gustan las mesas Es que no sé porque me dan siempre... No, le gustan las mesas Me gusta la arquitectura O sea Es que no sé dibujarlos, entonces ¿Qué tenéis en una cocina normalmente? Muchas cosas No, de comida No, no son ¡Ah! ¡Echuga! No No Es que no sé cómo dibujar esto, ven Es que está guardado en la nevera ¿En la nevera? ¡Ah! Sí ¡Toma! Eh... ¡Ah! Ahora no me viene No, yo no Tienes que bajarlo muy bien Eso, eso A ver Es muy... Es muy frágil Es muy frágil Te rompe con facilidad Sí Te tiene en la nevera Sí, hierro Te empieza por... Te empieza por... Me empieza por... Te empieza por... No, es justo... O sea que no... Vale, vamos allá, vamo Allá vamos A ver A ver A ver Tuki Tuki ya sabemos que hay que te empotrar una mesa Pero no así, hombre Esa mesa está muy... Se llamará el pinturillo de las mesas Vale, pues venga Adivinad Ya no puedo hacer más O sea En blanco Y en blanco Ponerme esa de todo Es fácil, sencilla y para toda la familia Habla de los oscuros ¡Cada de mandanga! Tienes que dibujar Tú tienes que dibujar Muy bien Voy ganando yo Acabamos nosotras de ganar Pero bueno, esto que es A ver A ver Te he grabado Y venga Bueno, ya ganaremos Bueno, dadle Ven, tú a ver yo Grabaré una partida más para mí Y ya sé, Emilio ¿Qué quiere grabar algo? Pues a ver ¿Yo? Ah, pues no lo he puesto a grabar Bueno, no importa Oh, esto es muy fácil Esta la grabo yo Y luego paro Y luego grabas tú ¿Qué está? ¿Qué es esto? Una persona Una persona feliz Una persona feliz Está feliz Saludar Vuela hijo, vuela ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Haikyuu? Oye Sí, pero ¿Haikyuu qué es? ¿Qué género es la anime? ¿Qué es? Ah ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿De qué género es Haikyuu? ¿De qué género es Haikyuu? ¿De qué género es Haikyuu? Sí, ya, pero es que no sé Ahora no sé cómo Escribirlo Haikyuu lo que hacen es un qué ¿Qué es? El voley Ya sé lo que es el voley Pero no me sale la palabra hija ¿Qué quieres que te diga? Pero, pero tienes que escribir la palabra Que no, que lo sé Se le ha ido de la mente Que se me ha ido Que da igual, que se me ha ido La palabra se le ha ido de la cabeza Básicamente Oh fuck Pues se jode Hizo chau chau y se fue Sí, básicamente A ver, ¿cómo voy a grabar yo? A ver Y voló Voló Garaje, venga ¿Por qué lo he dicho? Soy gilipollas Toma No he grabado eso No he grabado tiempo No lo he grabado He tenido un lap sur mental Ya lo has dicho Ya para qué Sí dale, ¿no le puedes anular? No Vale, dejaremos esto como super final fail de mi vídeo Y mi retraso mental ¿Cómo dibujo yo esto? No 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 Gracias por ver el video.